Los interinos tendrán que haber pasado como mínimo cinco años en su puesto para poder ser fijos sin oposición. La mitad de lo que se anunció en un primer momento, en julio. Interinos y sindicatos celebran el acuerdo alcanzado ayer, pero lo consideran insuficiente y creen que suscita más preguntas que respuestas. La medida, acordada por PSOE, Unidas Podemos, Esquerra y el PNV, tiene que votarse ahora en el Congreso. Para Elena, todos son interrogantes. Después de más de 23 años como técnico de laboratorio en la sanidad pública, en diciembre se presenta a la primera oposición convocada para su plaza. Un tipo de prueba menos favorable que el concurso de méritos que admitiría la futura norma. Ya están los tribunales, las fechas y todo, entonces no sabemos si eso se va a paralizar. Si no se paraliza, la gente que no apruebe esas plazas se va a ir a la calle. Y son anteriores a enero del 2016. Según la ley, los temporales que llevan más de tres años en un mismo puesto están en situación irregular, por lo que para los interinos el límite de cinco años del acuerdo es insuficiente. Tampoco creen que cumplan las sentencias europeas al consolidar plazas en lugar de hacer fijos o indemnizar a los afectados. Lo que dicen estas sentencias es que con tres años hay fraude de ley, se ha producido un maltrato y hay que resarcir este maltrato al trabajador. Similares dudas plantean los sindicatos que exigen que la ley que salga del Congreso garantice seguridad jurídica. Que lo que salga sea dentro de nuestro ordenamiento jurídico con un armazón tal que no pueda ser tumbado en ningún lado, porque es que si no generamos nuevamente incertidumbres. Esos procesos de consolidación que tienen que tener todas esas garantías legales, tanto los puestos estructurales como otros puestos que sin ser estructurales han venido siendo injustamente ocupados por personas interinas. Tendrán que aplicarlo a las comunidades y eso también les preocupa, porque puede haber diferencias entre territorios. Algunos expertos ya avisan de un riesgo de inconstitucionalidad. Todo ciudadano debe tener acceso a la función pública en términos de igualdad. Y esta medida crea una discriminación entre los ciudadanos que son interinos y los que no lo son. Fuentes de Hacienda aclaran a Televisión Española que, por ejemplo, un profesor interino podría pasar a fijo si lleva más de cinco años en una administración, aunque sea en puestos diferentes.